5 Hola amigos que tal Soy Killer y estamos de vuelta con Famosfobia, hoy estoy solo Ante el peligro Vamos a entrar a hacer posible A hacer un speedrun, es decir A ver cuanto tardo en encontrar Al fantasma, a enfrentarme a el Obviamente en dificil En profesional y a ver lo que Tardamos en dar con el y evitar Todas las pruebas posibles Vamos al lío porque hay que hacerlo rápido Ya os digo que lo que importa es eso Voy a coger casas Porque lo que quiero es hacerlo rápido Casas Vale Añadir, lo vamos a añadir todo Creo que he añadido Todo Cuatro cosas Me ha parecido tres Vale, 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 vale Perfecto Contrato Vamos a coger una casilla Willow Street House Recordad Casas Principiante, profesional Porque es lo mejor para eso Así que Vamos al lío Recordad que podéis comentarme En los juegos que me gustaría ver Me jugar Eh... De miedo Hacer posible de miedo O alguna guía de farmofobia O... Lo que se Lo que queráis Juego de miedo Hay muchos juegos sin cortito En Steam Y miedecito Muy chulo Que me podéis comentar Y... Ya está Bueno, la casa que me encanta La madre que me parió Se llama Sandra Smith De los Smith de Chicago Vale Eh... De cubrir al tipo de fantasma Purifica la habitación Encuentra pruebas con un medidor de campos Y un miembro del equipo Debe escapar de un fantasma Durante un ataque Esperemos que no sea yo Porque gracias Soy yo el único Vamos rápidamente A coger Lo que a mí me gusta Eso Y... Eh... Vamos al liote Y me cojo Eh... La cámara ¿Por qué? Porque la cámara Alumbra La cámara Alumbra algo Alumbra algo En la oscuridad Vamos al liote Vamos primero a coger Y a darle a los A los fusibles Y a ver si Al loro A ver si encochamos algo A ver si Sí Es volumen alto Pero Vamos al liote Perfecto Aquí esto ya Hola Sandra Smith ¿Dónde estás? Ahora mismo Un momento Que la temperatura Está subiendo Pues no voy a usar El termómetro Ahí así Hazme una señal Hazme una señal Lo bueno que me pilla Acerca el Timet 18 4 Está aquí 5 6 6 7 O que aún no subió 8 10 Aún no subió La temperatura 8 No puedo estar por aquí 4 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Smith Hazme una señal No ve que puso la V Con el juego solo Como nunca juego solo ¿Dónde estás? Hazme una señal Danos una señal ¿Dónde estás? Ándale a Smith 11 Aquí no puedo hacer 7 Es que hay Es que hay muchos cambios de temperatura 1 11 5 ¿Cuánto varía? ¿No? 8 11 10 9 ¿Qué no puedo hacer? 5 5 11 Tampoco 11 9 10 Es que si pasa 11 Tampoco Aquí tampoco está 11 ¿Dónde estás? Hazme una señal 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 ¿Y aquí? Uh Me toca abajo Me voy a arreglar Pata abajo 11 Tampoco 12 Bueno Pata por aquí 9 Está abajo Está abajo Por eso me han puesto aquí Por eso me han puesto aquí La fusilia Porque está abajo 12 20 Nos vemos 20 la Me ha apagado Me ha apagado Me ha apagado y me ha apagado toda la luz No crees que se ha molestado, me ha apagado toda la luz Aquí está, tirando cosas Aquí Aquí ¿Estás aquí? Vamos a ver A porche Ahí está Localizado el sitio Localizado el sitio Vamos a poner cámaras Ya Primero me voy a bajar las cámaras ¿Vale? Para pillar rápidamente 6 puntos o algo Como estoy de cordura Bien Venga No voy a coger ni tripos ni nada Tripos ni nada Me mola el hecho de que puede usar la cámara para ver a oscuras ¿Sabéis? ¿Vale? ¿Cuál es lo que se hace? ¿Cuál es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuál es lo que se hace? ¡Vale, que se hace por un lado! ¿Se hace un lado? Bueno, vamos a ver si hay orbe Rápidamente No voy a ser corte, eh Mi idea es pillarlo cuanto antes No voy a dar ningún corte Vamos rápidamente A pillar a este maldito fantasma A este patán del inframundo Si hubiera orbe así de primera Sería un puntazo ya Vale, ahora mismo no hay nada Ni orbe ni nada Vamos a dejarlo ahí Tampoco sabemos si hay dot Orbe, también ha sido un sitio muy pequeño Orbe va a ser complicado A ver, no se va a ir en medio a cosa Pero bueno, muchas veces he visto Es que también orbe aparecen más tarde Y está muy tranquilo, eh Vamos a llevarnos el libro Y un dot Venga Onda guapo Me da cuenta que los orbes no suelen salir A veces de primera Yo creo que hay que moquearlo Para que los orbes se manifiesten Pero no estoy a hacerlo Y no quiero moquearlo ahora mismo Voy a colocar todo lo posible Me ha mojado tranquilico ¿Dónde estás? ¿Puede hacerme una señal? ¡Hazme una señal! ¡Hazme una señal! ¿Puede escribir en el libro? Ah, mira, dot Te lo evito ¡Escribe en el libro! ¿Estás aquí? Bueno Vamos a ir a por Vamos a ir a por Vamos a ir a por La Para ver si hay huellas Pero me voy a llevarme la barrita Hay huellas Venga Ya me he visto que hay dot ¿Vale? Y hay actividades Tirar cositas Puede que sea un gym O un bottle game Venga Poner dot Dot Vamos a ir a por Pito, pasa De mía Mierda Y ahí Nada Vale Eh... Dot Voy a atilar Vamos a poner agua Voy a llevarme esto Y también Eh... Incienso Voy a bajarme una barrita de incienso Mira, cuando me baje con el mechero Me bajo también Ah, te voy a apagar el cabrón Bueno, no se va a quedar aquí arriba ¿Dónde estás? ¡Hazme una señal! ¡Muéstrate! ¡Hazme una señal! ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Nada Ahora ¿Inco? 5 Con 5 Con 5, señores Pues va a ser un gorio, ¿eh? Va a ser un gorio Va a ser un gorio seguro Pero me falta la huella de las atilares Espectro, Oni o Gorio El espectro que pedía El espectro, espectro, el Oni Temperatura helada, no hay helada Y el Oni, el Oni, el espectro, perdón, el espectro, el Pidipop Pues ya está, ya está hecho Si me habla por el Pidipop, ya está hecho Eh, muy bien, no me he bajado No he tirado esto, ole, mi cojones Pues, vamos a bajar el Pidipop No sé si funciona en toda la casa, ¿eh? Eh, no sé si el Pidipop funciona en toda la casa Solamente en la zona donde está el fantasma ¿Estás aquí? Estás aquí Y sigo sin saber si hay que pulsar la V Eh, en cualquier momento Uh, tenía que haber, tenía que haber cogido y ahí Tenía que haber tirado el El de este Eh, me he tomado una partida de corto Espera 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 ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, pida seguro Es un espectro Y el espectro, si le hago una foto, se va Creo que no sé si lo evita en modo ataque Es un espectro Es un espectro seguro, vamos No falla Además, tiene, tiene Sale en sombra Es un espectro Pero voy a hacerme las pruebas del incienso por lo menos, ¿no? Venga, espectro Y cámara Espectro Un espectro es un tipo de fantasma de los más peligrosos que pueden hallar También es el único tipo de fantasma que puede volar y en acciones a través de paredes Eh, fataliza Casi ningún espectro toca el suelo por lo que puede dejar que vayan al suelo Los aparatos suelen, tienen, tienen, tienen a tener Una relación tóxica con la sal Eh, voy a llevarme a la cámara Vale, ahora le echaré la sal Voy a llevarme a la cámara La foto ¿Por qué? Pues es que sí Voy a llevarme a la cámara ¿Estás aquí? Ya está Espectro Espectro Va para allá Espectro Me ha vuelto a apagar luego el cabrón Pues chicos, Espectro Hemos tardado 18 minutos, un poquito, un cuartillo de hora en pillarlo Espectro Vale No se diga más Y es Espectro Y es Espectro Vamos a ver si es verdad que es Espectro Espectro Espectrum Espectrum Un Espectro Venga Toma ya Vamos a comprar un poquito de todo Vale Vamos a comprar un poquito de todo rápidamente Vamos a hacer otro ¿Vale? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la cosa? Mola Mola ¿Qué os parece la cosa? ¿Se va a comprar una pregunta? ¿Es una puta mierda? Venga Muero que yo creo Vamos a por otro Contratos Venga ¡Vamos, Lío! Con otro fantamito Ha sido bien Es Petro No he pillado muchas pruebas Tampoco me quería Embozgar yo con la cosa Se llama Susan Wilson Y está Está ¿Dónde está? Voy a estar ahí ¡Otra, que una granja! No me da cuenta Me he metido en toda la granja Seré gilipollas Odio la granja Para jugar solo Odio la granja Pero en fin Me he metido yo en la granja Mira Todavía demotar Cómo se ilumina Con la cámara ¿Veis? Se ilumina mal Y está Los plomos Están en la otra punta Aquí voy a morir seguro Estoy oyendo Cuida Y ya estoy sin actividad Bueno, vamos a ver ¿Dónde estás? He oído tirar algo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Como agravido Sube la La temperatura ¿No? ¿Diez? ¿Seis? Aquí está Ocho Cinco Está aquí Está aquí ¿Estás aquí? Hazme una señal Hazme una señal Ocho Nada Tengo que bugear Cabrón Aperigo ahora No sé si coger El micro ¿Dónde estás? Hazme una señal Es que si subiera mal Si subiera mal La temperatura Contrato un poquito En subir Aquí ya sé Aquí ya sé Once Ocho Nueve Diez Ha pasado a diez Los otros fantasmas No pueden pasar a diez nunca Está ahí Pero varía mucho La temperatura Estás aquí Aquí Once Cuatro Pues voy a ir por el micrófono El micrófono es un sitio grande De Dios No quería coger un sitio grande Porque es que cuesta más pillarlo El micro aquí ya dio El micro ahora es Dios Porque más o menos te guía Por donde hay ruido Vamos a encenderlo Vamos a encenderlo ¿Dónde estás? Hazme una señal Muéstrate Dime algo Claro Tampoco se Uno, siete Cuatro Decibelio ¿Dónde estás? Esto es lo malo Como si pongo ahora En modo ataque No sé para dónde viene De arriba De arriba Vamos para arriba He oído esta casa Mira Ahí está Ya está Está abierto Aquí mismo Aquí a veces A veces Se mueve un poco Y el mismo te lo dice Hay verduras fuertes Y si no Menos siete grados Ya está Vamos a poner La cámara ¿No? Menos siete grados Calero ¿Eh? Cuando hay Cuando hay Menos siete No hay espíritu Eso es importante Eso es Eso Tenerlo en cuenta Cuando hay Menos siete No hay espíritu Voy a poner ya los dos Y ahora Ya los dejo puestos Recordadlo Si hay temperatura Bajo cero Bajo cero No hay espíritu Si hay No hay bajo cero Si hay espíritu Lo siempre Pasa Vale Vamos Vamos rápidamente Antes de que se ponga cabrón Vale Lo bueno es que Aquí me puede encontrar En muchos sitios Bueno, bueno En la pared de arriba Y me da tiempo de sobra Ahí me Ahí me Afuera Y todo Y vamos No hay más Tengo que vigilarme Esto No me ha bajado Mucho Aún Eh Venga Dos cámaras No me ha bajado Aún Mucho Y eso es bueno Eso es bueno Y eso que está Mucho En la En la Oscuridad Eso es bueno Bueno Y eso es bueno Bien O Bueno Tiene que poner otra prueba Lo del micro Lo del micro está mal pensado Porque por el micro habla Tiene que poner otra prueba Que sea lo que abre por el micro Bueno Vamos a ver Este le pongo ahí Por si se mueve el libro Que le pongo a colocar por cierto Y aquí por si hubiera orbes Eh, hay orbes Pues ya, mira Eh Orbes Y bajo cero Revenant Yurei Ohantu Como se o Revenant me come Vamos a ver Revenant El Hantu Un Hantu es un tipo de fantasma raro Que se puede encontrar en clima cálido Si lo conoce por atacar a menudo Cuando hay clima frío Un Hantu se desplazará más rápido Si hay temperatura baja Pero en Un Hantu se moverá más despacio En zona con temperatura caliente Huella Orbe Temperatura Venga Eh, un Yurei Orbe Y dot Eh Si dice que los Yurei Dejan el impacto De la cordura Yurei no es Porque no me ha hecho impacto Y o Revenant Ya lo sabemos Orbe Escritura Y temperatura Bueno Pues si hay dot La hemos pillado Si hubiera dot La hemos pillado Yo creo que va a ser un Hantu Mira Está teniendo cosas Cabrón Yo creo que va a ser un Hantu Yo creo que va a ser un Hantu Seguro El Hantu tenía Huella Va a ser un Hantu Seguro Ahora Si lo Si lo Si lo Vamos a ver Ya me llevo Y un hijo Vamos a ver Ahora Va a ser un Hantu Seguro Bueno ¿Quién va por la cámara foto? ¿Y huella? ¿Ese no? ¿Es una huella? ¿Tampoco hay dos? Tantas huellas ¿Y el Revenant es? Como si es un Revenant no va a morir a pata abajo Como si es un Revenant no va a morir a pata abajo Como si es un Revenant no va a morir a pata abajo Porque Revenant corre mucho Ahora que se la pela Y se versa ¿Puedes escribir en el libro? Escribe en el libro Y lo siguen a lo lejos Y tiene mucha actividad Normalmente Revenant no tiene tanta actividad Un tipo de fantasma Lento pero violento Que agredirá Lento Y luego corre un montón Yo no me entero de eso O lento O violento Consigue Crucifijo Otra cruz Mira, mira, mira Se ha puesto chunga y chunga el tío No creo que aparezca Pero bueno Vamos a intentarlo Va a ser un Revenant Se ha puesto Porque no he visto huella Eh Ahí está Ya lo he visto He visto dos He visto punto, eh He visto punto He visto punto Es un Hantu No Hantu Es un El otro Pero si no A ver se ve He visto punto He visto punto He visto punto He visto punto O eso O era O era O era Vivao Pero he visto punto Seguro Vamos Segurísimo He visto punto A la mala A la mala pongo otro No hay problema A la mala pongo otro Un trago Tampoco me he puesto A pucar hueso ¿Puedes apagar la vela? ¿Puedes apagar la vela? ¿Puedes apagar la vela? ¿Puedes apagar la vela? Apágame la vela Apaga la vela Y lo que yo quería era Era pillarlo rápidamente Cuando jueguen compañeros ya Pide la prueba No podemos apagar la vela Leche No podemos apagar la puta vela Ah, pues la ha apagao Se ha apagao Hombre, no se ve llama No se ve la llama Por aquí Entonces hemos dicho Que es Si hay dot Si hay dot Es un yurei Y el yurei Y el yurei Y el yurei 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 Si dice que el yurei Deja un gran impacto Y la cordura Pero Nuevamente ¿No me das un impacto? Ahora ve Temperatura agrada Y proyector dot Pero He tenido un 5 No No Aquí tiene un 5 Los 5 tienen el otro Ahora ve Temperatura agrada Y un yurei Yurei Un yurei Pues Chicos Yo también Un yurei ¿No ha tenido impacto? Que raro El yurei Baja bastante Bueno chicos Bueno chicos ¿Ha visto? Estáos solo Ante el peligro Que me caray Dos partidazas Yo solo Y encima Le pillo rápidamente Para la próxima Va así mejor Ya sabéis Porque hay duda Que tengáis De la Pardofobia Decídmelo Y Estamos ¡Suscríbete!